Me acabo de levantar, me tomé un licuado de plátano con granola que sabe a cemento Dije, voy a grabar una partida y esto fue lo que acabo de pasar Una hora después Eh, ¿quién me regala un alo con un que recargado? Si me ganas un POVP te doy cinco mil diamantes Ah, caray, eso sí me interesa Este tipo está retando a Adrián a un POVP porque le pidió un alo Amigo Deja tu like si quieres esos cinco mil diamantes Y sígueme en Instagram Vamos a ver si estás muy mamadísimo Inicia Miren el tamaño de esos huevos Vámonos Ahora sí viene lo chido Ok, al parecer este tipo debe de ser una persona bastante buena ya que se cree mucho Dice que reta un POVP para darle cinco mamos A ver, 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 a ver Si estás ofreciendo cinco mil diamantes a alguien que te gane un POVP Yo los quiero Antes de que digan, tío H, tú les pagaste para que sean No, 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 no Yo creé una sala, dije voy a jugar un cuatro contra cuatro Pero el tipo dijo, eso Entonces se convirtió en uno contra uno No los conozco No me conocen ni siquiera Y esto va a pasar Maldición No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya Se va a arrepentir Esta va por Adrián O como se llamaba Juan Carlos No, no me acuerdo No me acuerdo Vamos a intentar ganar esta partida Y vamos a reventarle la cabeza A Yona A ver si muy bueno Cabeza de mi garrota La gente no sabe Pero yo soy manquísimo a POVP Tengo una táctica que es la del ratón pescado Que, que, que nombre Wey, soy buenísimo A ver La pregunta es ¿Dónde está? Uy, aquí está A ver Pórale mi perro A ver si muy bueno Ay, no, no, no No, no, no Si está muy bueno Si está muy crack No, no, no Me da otro head, muero Me da otro head, muero A ver, a ver, a ver A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Demonios, Gop Eres realmente un genio ¿Qué pasó? No que muy bueno Cabeza de mis talegas No que muy buenísimo Que tu mamá Que tu mamá en tanga Vendiendo bonais afuera del copa A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no A partir de ahora Eres mi hijo perro Eres Qué agradable sujeto Vamos a ganar Esos 5.000 diamantes ¿Ok? Vamos a ganar Esos 5.000 diamantes A ver Ok Vamos a poner Esto por acá Vamos a poner Esto por acá Yo soy una persona Que no 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 No se juega PPP ¿Me pueden reventar Las talegas aquí? Y ya Uh Vente, vente, vente Miren Les voy a decir algo Muy rato Yo tengo una técnica Llamada El pescador ¿En qué consiste? En hacer lo que se emperre tanto Hasta que me rusie, güey Mira Me muevo Por campo abierto Nada más los toreo Como que a ver hijo de A ver hijo de cabeza De mazapán A ver ven por mí Aquí era, era Como que me muestro Vente Vente Esta es la técnica Es lo que yo hago Hacerlo que se frustre Me van a odiar, güey Pero A ver, vente No le doy ninguna bala Creo que si no le doy Creo que si no le doy bala Voy a tener que empezar A quemarlo, eh A eso se le llama estrategia Pau Nombre Seragia Nada más que se buggeó el daño Amigo No Ok, ok A ver, a ver Es que es bueno el chico O sea, o sea Se ve que Que tiene experiencia Jugando PvP Ya que pues Te rusie Ah Vente Vente Ah Pau Uy, no, no No puso hielo No puso hielo, no ¿Qué pasó, mi perro? ¿Qué pasó? A ver Ay, no, hombre Pues eso me gustaba Uy, ahí lo hubiera dado Está muy quemado Está muy quemado Está muy quemado No le corras No le corras No le corras Pau Jugar con una D Es que te baja de 90 ¿Vieron? 90 No manches Pobrecito Lo dejé Pero sin 50 Ok A ver, a ver, a ver, a ver Buena Ponemos esto por acá Ponemos esto por acá Vente, amigo Te estoy esperando de este lado Te estoy esperando de este lado Vente, perro Vente Eh, no vas a venir ¿O qué? ¿Vas a venir o qué? Aquí te estoy esperando Vente, hijo Ok Ya mordió el cebo Mordió el cebo Lo voy a hacer que se frustre Trae dos tiros Trae dos tiros Lo voy a hacer que se emperre Vente, vente Vente, 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 vente Pau Jajaja Creí que traía la de hacer en la mano Jajaja Ok, lo voy a quemar Lo voy a quemar Pero más quemado que el sol, amigo Te voy a quemar con unas quesadillas Inteligente, ¿no? Vente, vente Bueno, bueno, bueno Esta técnica Esta técnica No la usa ni Ni, ni Ni Rook Ni Apelapatos Güey Nadie la usa más que yo Porque soy buenísimo A ver, que un clip Que puro que... No, 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 no Que un clip frustrando al enemigo Que se emperre A ver Vente, güey Trae dos tiros Trae dos tiros Vente, vente, vente Jajaja Ha de estar bien emperrado, güey Jajaja Ha de estar bien emperrado Jajaja No me puede dar No me puede... Jajaja Vente, 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 vente Vente, vente, vente Jajaja Uy, uy, uy Corre, corre, corre Lo más lejos que se pueda De este cabeza de huevo, eh De este cabeza de mazapana Hay que estar muy retirado Porque si no... Ay, se está curando Se está curando Se va de medio Un momento A ver, pero no Mejor no No, ¿por qué dices? Ay, yo nada más quería apuntar Ah, ya no se va a dejar Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Corre, corre, corre Me está buscando Me está buscando Llegó la hora de... Reventarte Amigo, no, hombre Debe de estar muy enojado Yo me enojaría O sea, no me puede dar Ninguna bala De tanto pinche hielo Y como horror Como rata Yo me enojaría La verdad Yo estuviera bastante molesto Diría No, ese Ese H-Gain No, no, no No me hace daño Yo diría Ese H-Gain Es una rata de primera Ese H-Gain Es una rata No manches Qué rata que eres, tío H Pero, ¿qué es que te diga? Yo estoy jugando Yo estoy jugando Yo no, tú Eh, espérate, espérate Eh, eh, eh Él se desconectó Bueno, lo esperaría aquí Pero si está desconectado Nunca va a llegar Vamos para este lado No, que se desconectó La persona que estaba presumiendo Que era buenísimo Que le iba a dar cinco mil diamantes A la persona que le gane No, amigo Miren el tamaño de esos huevos Chicos, termino Alá Terminando Uy, no, 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 no Amigos Creen que debe Debemos de cobrarle Le debemos de cobrar Los cinco mil diamantes A Yona Él escribió que Al que le ganara Cinco mil diamantes Yo los quiero No, 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 no No, no, no ¡Gracias!